Amigos, encontré la solución para que se vean estos enanos. Ya, Drupi, ahí vamos. El Drupi anda bien necio. Y no tengo platos, pero les voy a poner comidita aquí. Comidita uno, comidita dos, comidita tres. Vénganse por acá. Y tengo bien empañada mi cámara. Y fíjense que ahora... ¡Ay, creciste tú, enano! Ahora no... Espérenme, déjame limpiar mi cámara. La que me queda de cámara. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Ahora no me traje sobrecito, pero miren, negrita ha cambiado bastante. Está mucho mejor de su cuerpo que cuando la encontramos por primera vez. Y ya no seguí la historia en el otro canal, pero ya hemos estado ayudándola por mucho tiempo. Miren, ya viene el gatito también. No sabe mucho, ¿verdad? Pero ahí está. Gatito bonito. Hola, ¿cómo estás? Y, bueno, está gorda. Este está gordo. Están gordos. Pero entonces llegué a la tiendita que estaba ahí porque no traigo para darle la pastilla negrita. Y compré unas salchichas. El truco, ya saben, el truco. Vamos a meter el antibiótico aquí. Y acá tengo el de las articulaciones. Lo voy a meter en otro pedazo de salchicha. Perdón, pero nada más tengo una mano. Vamos a meterlo aquí, así. Ajá, ajá, ajá. Así que no se dé cuenta. ¿Dónde está, negrita? Ten. Ten. Es que no se lo ganes, ten. Muy bien. Ahora ten, ten. Ven. Ya sé cómo le voy a hacer. Ya se comió uno, pero falta el antibiótico. Ten. Muy bien. Ten. Ten para que no lo escupa. Muy bien. Ten también tú. Ten también esa salchicha para ti. Esa está sabrosa, ¿verdad? Y bueno, este paquete de salchichas, pues en realidad lo compré para ellos. Y les podemos dar una a cada quien. No pasa nada. Pero mastícala. Ten, negrita. Pero mastícala. Y. Estos enanos. Enano uno. Ay. Ahí está. Bien. Enano uno. Enano dos. Eso. Muy bien. Y como quiera ya le dejamos croquetas. Allá está el gatito aprovechando. Ahí le dejamos un montoncito. Gatito aprovechando. Estás cayendo rayos. Y está tronando. Pero bueno, como quiera tronando y cayendo rayos. Y un poco de lluvia nos tocó en la carretera. Pero como quiera aquí andamos haciendo nuestra parte. Miren, si se fijan. Está gorda, amigos. No. Parecería que está embarazada, ¿verdad? Pero no. Se me parece que no. No está embarazada. No sé. Se me parece que perdió a los bebés. Y este está súper gordo. Súper gordo. Y negrita, pues, está muy bien también. Ahí la lleva. Pues la patita, como siempre comento. No se le va a recuperar. ¡Ey! No, 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 no. No se le va a recuperar porque es una lesión antigua. Pero está mucho mejor que antes. Mucho mejor que antes. Ya no está tan delgada. Poco a poco ahí la hemos ido rehabilitando. ¡Ay, qué bonita! Son bien buenos. Que tengan una excelente noche. Acuérdate de hacer tu parte. Que lo que hagas cuenta. Bye.